Funcionario del Kremlin advierte que podría presentarse un conflicto directo con Rusia y Estados Unidos dependiendo de las acciones de Washington. El líder y dictador norcoreano Kim Jong-un lanza fuerte advertencia a su líneas enemigas y amenaza con usar incluso armas nucleares en el caso de una agresión a su territorio. Israel reanuda los bombardeos en el sur del Líbano. Aseguran la eliminación de alto cargo de Isbola y un líder de alto cargo en Cisjordania. Irán atacará objetos e instalaciones de energía y gas de Israel si Tel Aviv ataca el país persa, advirtió este viernes el subcomandante del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, Ali Fadabi. El ayatola Ali Khamenei dice que Irán derrotará a todos sus enemigos. Israel en coordinación con Estados Unidos está preparando una respuesta al ataque masivo de Irán y se espera que la lleve a cabo en cuestión de días, informa el canal israelí Channel 12. El ministro de la defensa de Israel, Joab Gallant, aseguró que Tel Aviv tiene más sorpresas guardadas para Hezbollah. Este martes el movimiento UTI de Yemen declaró que el petrolero británico Cordelia Moon quedó gravemente dañado tras ser impactado con ocho misiles balísticos y alados, un dron y un barco no tripulado. Argentina pretende buscar el restablecimiento de la soberanía sobre las Islas Malvinas en disputa. Noticias sobre la línea del frente en Ucrania. Zelensky visita la región ucraniana de Sumy, fronteriza con Kurgs. Rusia dice haber causado más de 20.000 bajas a Ucrania en la región de Kurgs. Tras la reciente captura del bastión ucraniano de Uvredar, Rusia intensificó sus ataques este jueves contra Kurahove. Kurahove y Pokrov fueron los principales objetivos de Rusia este jueves, con 18 y 20 asaltos lanzados contra ellos respectivamente por las tropas rusas. La Federación cifra en 44 soldados ucranianos que se entregaron en la batalla por Uvredar. Ucrania ataca una base aérea en Rusia. Ucrania está informando el deceso del jefe de seguridad de la central de Zaporilla. Víctor Orbán insiste en defender sus contactos con Rusia y China para negociar una paz en Ucrania. Esta y mucha más información en este nuevo segmento de noticias para ustedes, los invitamos a que se queden hasta el final del video. Aquí está toda la información que vamos a desarrollar en el día de hoy. Noticias de última hora. Amigos, bienvenidos a las noticias. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso advirtió a Estados Unidos contra una mayor escalada. ¿Quién lo dijo? El Ministerio de Asuntos Exteriores en cabeza de Sergei Ryakov, que funge como viceministro. Dijo que la probabilidad de un conflicto armado entre Rusia y Estados Unidos depende de las futuras acciones de Washington. Moscú advierte que los intentos de Estados Unidos de probar la fuerza de Rusia podrían dar lugar a medidas de represalia mucho más duras que las utilizadas anteriormente. En su declaración, Sergei Ryakov señaló que la parte rusa se toma en serio la creciente escalada de las relaciones con Estados Unidos y con Occidente. En general, según él, Moscú no busca un conflicto, pero tampoco tiene la intención de tolerar provocaciones y políticas agresivas por parte de Washington. Subrayó que un mayor deterioro de la situación podría tener consecuencias impredecibles si Estados Unidos no reconsidera su política hacia Rusia. No vamos a ir a Corea del Norte, así que estén pendientes porque les traigo más información y es popular esta información que sale en las últimas horas desde Pyongyang. El dictador Kim Jong-un le lanzó una fuerte advertencia a sus líneas enemigas. Ustedes ya saben de quién estamos hablando, de Estados Unidos y de Corea del Sur. Según Pyongyang, en el caso de ser agredidos, la República Popular de Corea del Norte por la fuerza por parte de sus líneas enemigas no dudarán ni un instante en utilizar sus armas nucleares. Esto en base a un informe que fue entregado por parte de la agencia de telégrafos de Corea del Norte. Kim Jong-un en rueda de prensa ha dicho que su nación estaría dispuesta a utilizar todas las fuerzas ofensivas sin dudarlo para defender la soberanía de su país en el caso de que su seguridad se vea amenazada. Y fue muy tajante diciendo que cualquier intento de agresión de Estados Unidos o de Corea del Sur recibirá una respuesta decisiva, incluyendo el posible uso de armas estratégicas nucleares. El mandatario de la península dijo que Pyongyang recibe las maniobras militares de su homólogo con los Estados Unidos, es decir, Corea del Sur, cerca de su frontera, como una amenaza a su seguridad. Y reiterando en varias ocasiones que Corea del Norte responderá a cada una de estas acciones de todas las formas posibles. Y es por eso, según Kim Jong-un, que la península, en respuesta a estas provocaciones, ha hecho periódicamente la realización de pruebas de sus propios misiles balísticos, lo que pone de relieve el aumento de las tensiones en Asia. Hace pocas horas se conoció que la Fuerza de Defensa de Israel, a través de su aviación, habría reanudado los bombardeos contra los suburbios de Beirut en el sur. Previo a estas acciones, el ejército del país hebrero habría confirmado que había eliminado a uno de los líderes del proyecto de fabricación de misiles de Hezbollah. El Ministerio de Salud libanés ha anunciado que esta acción, más de 35 personas quedaron sin vida debido a los ataques de Tel Aviv en las últimas 24 horas. Tras las acciones se escuchan llamados de la comunidad internacional para que se detenga esta barbarie, sin que hasta el momento ninguna de las partes se haya pronunciado al respecto. Allí, según medios eslavos como RT, cuenta que hay una enviada especial de la ONU en Beirut y hace poco relató lo que se vive con los lanzamientos de los bombardeos de Israel allí en Líbano. Según Giannini Ennis, reseña en su cuenta de X, es otra noche sin dormir en Beirut, contando que las explosiones que se acuden en la ciudad, relata que no hay sirenas de advertencias, no se sabe que sigue, solo incertidumbre y ansiedad y miedo en todas partes. Es parte de lo que se vive allí en el Líbano. Estas son las declaraciones que salen desde el gobierno de Líbano sobre el balance que dejan los bombardeos de Israel en los suburbios de Beirut. Por su parte, el ejército de Israel ha lanzado un potente bombardeo en el sur de Beirut contra la cúpula de Hezbollah, según la información de los medios internacionales. El objetivo no era otro que eliminar a Hassan Safid Dain, previsible sucesor del líder de Hezbollah, tras la eliminación la semana pasada de Hassan Nasrallah. Hasta el momento no se ha podido confirmar si el ataque israelí había culminado y logrado eliminar a esta figura y otros líderes del grupo. La ofensiva ha provocado tres columnas de humo sobre el suburbio, en el cual allí también habría caído Nasrallah. Los ataques no se han circunscrito solamente al sur de Beirut. También hay una incursión israelí que ha cortado la carretera internacional entre Líbano y Siria en las proximidades del cruce libanés en Mazda. El ministro de Trabajo libanés, Ali Hamillat, dijo a Reuters que el ataque israelí provocó el corte de una ruta utilizada por cientos de personas para huir de las acciones israelíes en los últimos días. Por su parte, desde el país hebreo están asegurando haber eliminado a un líder de Amas en Cisjordania. En el norte de Cisjordania ocupada, dice el informe, se habría producido el peor ataque llevado a cabo en los últimos años. Según fuentes oficiales palestinas, al menos 18 personas habrían caído en el bombardeo que se ha llevado a cabo sobre el campo de refugiados de Tulcarem, según informó la autoridad palestina. En este ataque, un supuesto líder de Amas, Sayyid Yasser Abdel Razak Aufi, habría sido eliminado por parte de las FDI. Ante este hecho, Hamas habría pedido a la población a que se enfrenten a Israel, diciendo que el llamamiento al pueblo de Cisjordania para que salga a las calles en todas las provincias con muestras masivas para que trabajen en la escalada del conflicto y la confrontación con la ocupación, señaló un militar de Amas, las brigadas de Al-Kazam, en un comunicado. Bueno, muchísima atención porque en las últimas horas se han pronunciado desde Irán respecto a cuál va a ser la respuesta en el caso de que las fuerzas de defensa de Israel devuelvan el ataque recibido allí en suelo hebreo. Pues bien, ojo a lo que está pasando y esto supone un aumento de las tensiones y a un pelo de que esto se pueda llegar a una escalada en el Oriente Medio. Irán ha dicho que atacará objetos e instalaciones de energía y gas de Israel si Tel Aviv atacara al país persa. Fue lo que advirtió este viernes el subcomandante de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Ilámica, Ali Fadavi. Voy a citar lo que está diciendo el funcionario persa. Si los ocupantes cometen semejante error, atacaremos con todas sus fuentes de energía, instalaciones y todas las refinerías y yacimientos de gas, declararon desde Irán. Asimismo, Fadavi remarcó que Irán es un país grande y vasto que cuenta con muchos centros económicos, mientras que Israel tiene tres centrales eléctricas y varias refinerías, advirtiendo que Terán es capaz de golpearlas todas a la vez. Mientras, los medios informaron que Israel planea lanzar en los próximos días una represalia significativa contra el país persa. Según las fuentes, están hablando que los objetivos podrían incluir esto en relación a lo que se vienen realizando por parte de Estados Unidos y el gobierno de Netanyahu, atacar instalaciones de producción de petróleo y otros lugares estratégicos del país persa. Además, podrían producirse eliminaciones selectivas con la inutilización de sistemas de defensa antiaéreas iraníes. El Financial Times está diciendo que altos funcionarios estadounidenses creen que la posible respuesta de Israel a los recientes ataques con misiles de Irán debe ser medida y no conduce a una nueva ronda de escalada en Oriente Medio. En los últimos días, funcionarios de Washington han mantenido una serie de conversaciones con autoridades israelíes para discutir las posibles consecuencias de acciones de represalia y tratar de convenir o de prevenir un conflicto más amplio en la región. Yo les hago una pregunta a ustedes con respecto a esta información. ¿Creen ustedes que produciendo el ataque que está preparando Israel a Irán no sería el causante de una mayor escalada en la región y cuáles serían las razones para que esto no se produjera? Según lo que está diciendo Estados Unidos, que una respuesta de Israel a Irán no va a producir una escalada del conflicto. Fuentes de la publicación informan que la principal tarea de la diplomacia norteamericana en esta etapa sería impedir que Israel lleve a cabo operaciones de gran escala que podrían desestabilizar la situación en el Oriente Medio. Estados Unidos y los aliados occidentales temen que la respuesta de Israel a los ataques iraníes efectivamente pueda tener consecuencias impredecibles y arrastrar a otros países de la región al conflicto, lo que podría llegar a la desestabilización de la seguridad global. Lo están diciendo. Ahí está la respuesta. Las negociaciones que hay a esta hora con Estados Unidos y Israel prestó especial atención a la posibilidad de que el país hebreo lleve ataques contra instalaciones iraníes clave. Sin embargo, hace pocas horas apareció una opción para un ataque contra el liderazgo iraní. Y por eso pues ya la inteligencia de Irán están en estos momentos resguardando al líder al Ayatollah Ali Hamenei en un lugar seguro ante un posible ataque a gran escala y dirigido durante las oraciones del viernes del Ayatollah Ali Hamenei lo están resguardando. El líder supremo de Irán, por su parte, el Ayatollah Ali Hamenei habló este viernes a la nación en medio de las tensiones con Israel en un discurso en el que afirmó que Terán no actuará con precipitación, así como también ayudará a los palestinos y a los libaneses a defenderse de la agresión israelí. Voy a citar las palabras que dijo el líder iraní esta mañana, a primeras horas de este viernes. No nos demoramos ni nos apresuraremos en el cumplimiento de nuestros deberes y hacemos lo que es lógico, razonable y correcto. Declaró Hamenei agregando que ninguna ley internacional puede negar al pueblo de Irán su derecho a contrarrestar y a demostrar indignación por lo que está ocurriendo en Líbano y Palestina para ayudar también a estas naciones. Ojalá que derrotaremos a todos los enemigos, proclamó. Además, el Ayatollah remarcó que toda la nación tiene derecho a luchar por su independencia y a defender sus tierras. El pueblo de Palestina tiene todo el derecho a luchar contra el enemigo que invadió sus territorios y su suelo y tiene el derecho a mantenerse firme. Ni una sola organización internacional tiene el derecho a privar a un pueblo de defenderse de la opresión, recalcó el líder supremo de Irán. Durante el discurso, Ali Hamenei también defendió que el ataque de misiles iraníes contra Israel perpetrado el pasado martes fue legal. Ha dicho, cada ataque contra el régimen sionista es un servicio a la humanidad y a la defensa de Gaza por Hezbollah, que es un servicio vital al mundo islámico. Argumentó Hamenei rindiendo un tributo al Líbano, herido y ensangrentado. El régimen sionista es desarraigado, artificial, inestable y nunca ganará a Hamas y a Hezbollah, manifestó. Al mismo tiempo, Hamenei subrayó la necesidad de que todos los países de la región se unen para luchar contra Israel, que señaló como un enemigo no solo para la nación persa, sino también para Palestina, para el Líbano, Irak, Egipto, Siria o Yemen. Ha dicho que deben de luchar por la independencia desde Afganistán hasta el Líbano, defendió. Además, también Ali Hamenei señaló que Tel Aviv no actúa sola, sino con el respaldo de Estados Unidos, que a través de la agresión israelí pretende hacerse con el control de los recursos de la región y exportarlos a otros países. El principal problema de Oriente Medio es la injerencia extranjera, sostuvo, agregando que los países de la región son capaces de establecer la paz directa. Es decir, un mensaje directo a Washington de que si son atacados van a derrotar a todos los enemigos. Es lo que ha dicho el líder supremo de Irán al Ayatollah, Ali Hamenei, en las últimas horas. Israel, en coordinación con Estados Unidos, estarían preparando una respuesta al ataque masivo de Irán. Se espera que se lleve a cabo en cuestión de días, en lo que nos está informando el canal israelí Channel 12. De acuerdo con las fuentes del medio, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, celebró este jueves consultas con altos funcionarios de seguridad israelíes para discutir opciones y el calendario. Los ministros del gabinete insisten en que la respuesta debe de dañar al régimen de los ayatollahs. Así, Tel Aviv está decidido a dar una respuesta significativa al ataque de misiles de este martes. Se trataría de una dura respuesta en cuestión de días, dijeron las fuentes, subrayando que los planes se están coordinando estrechamente con Washington. Se señala que Estados Unidos apoyará a Israel en su respuesta, así como ayudará en su defensa frente a nuevos ataques iraníes. Entre las opciones figuran no solamente medios militares, sino también económicos. En particular, el gobierno israelí estaría tratando de ejercer una fuerte presión diplomática sobre Estados Unidos y otros países occidentales para imponer nuevas y duras sanciones contra Terán. De otro lado, el ministro de la Defensa de Israel, Johan Gallant, aseguró que Tel Aviv tiene más sorpresas guardadas para Isbola a medida que continúan las operaciones terrestres israelíes en el sur de Líbano, es lo que está reportando en las últimas horas The Times of Israel. En una visita este viernes al cuartel general de una de las divisiones involucradas en dichas operaciones, Gallant dijo que algunas de las sorpresas se concretarán al tiempo que subrayó que el movimiento chile-libanés estaría recibiendo golpes muy duros uno tras otro. En este sentido, se refirió a una operación de alta calidad y precisión en la que fue destruida gran parte de misiles y cohetes de Hezbollah. De otro lado, desde Líbano dicen que al menos 28 empleados de la salud han perecido en las últimas 24 horas en Líbano debido a los bombardeos de Israel, en lo que está informando este jueves en una rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamon. El jefe del organismo internacional advirtió que la asistencia médica en el país árabe sigue estando bajo amenaza, mientras que el sistema de la salud se está deteriorando. En las últimas 24 horas, solamente en el Líbano, han sido dados de baja 28 integrantes, es decir, médicos y trabajadores de la salud no se presentan a trabajar porque han huido de las zonas donde trabajan debido a los bombardeos, dijo Tedros Adamon, añadiendo que esta situación dificulta mucho el suministro de la ayuda necesaria y la continuidad de los servicios. Unos 100 miembros del grupo Hezbollah también cayeron el jueves en operaciones militares israelíes en el sur de Líbano, informaron las fuerzas de defensa de Israel, detallando que perecieron en ataques aéreos y en combates en el terreno. Asimismo, el ejército de Israel comunicó que se han incautado docenas de armas de Hezbollah que dejaron durante las operaciones en varias localidades del sur del país árabe. Nos vamos a ir para Yemen. Este martes, el movimiento UTI declaró que el petrolero británico Cordelia Moon quedó gravemente dañado para ser impactado con ocho misiles balísticos y alados, un dron y un barco no tripulado. Según la información que está entregando Army 21, los UTI de Yemeníes han difundido imágenes del ataque contra un petrolero británico Cordelia Moon, que fue alcanzado esta semana en el Mar Rojo, informaron medios locales. Las imágenes captaron el momento en que un barco no tripulado alcanzó el petrolero británico en el Mar Rojo, que colisionó con él y luego explotó. Este martes, el general Yassir Sharia, portavoz del grupo rebelde, declaró que el petrolero quedó gravemente dañado tras ser impactado con misiles balísticos alados, ocho en total, un dron y un barco no tripulado. Pero en medio de los intensos bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza, el movimiento de los rebeldes UTIES, Hans Aralá, comunicó a mediados de noviembre pasado que sus fuerzas armadas atacarían los barcos que naveguen con bandera israelí, que sean de propiedad de empresas israelíes o estén operados por ellas. Posteriormente, también habían avisado que reconsideraría los ataques contra búsquedas comerciales en el Mar Rojo, solo si Israel cesa su agresión en el enclave. Lo que quiere decir es que va a continuar esta ofensiva por parte de los UTIES allí en el Mar Rojo, porque no hay ni esperanza, ni un pelo de esperanza de que las cosas acaben en ese sentido. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, participará en la cumbre de los BRICS que tendrá lugar en la ciudad rusa del Kazán del 22 al 24 de octubre, fue lo que anunció en las últimas horas el jefe del Centro de Información de la ONU en Rusia, Vladimir Kuznetsov. Estoy muy contento de estar en Kazán, que dentro de tres semanas acogerá la cumbre de los BRICS, en la que Gutiérrez participará como invitado, afirmó Kuznetsov a los periodistas. Previamente esta semana el viceministerio de Asuntos Exteriores, en cabeza de Sergei Ryakov, había declarado que la cumbre de los BRICS será un gran acontecimiento de importancia internacional y, por supuesto, un paso muy serio desde el punto de vista del fortalecimiento de los propios BRICS y de la mejora de su contribución a los asuntos internacionales. Vamos a cambiar de información y nos vamos a ir para Rusia. El Ministerio de la Defensa de Rusia difundió este jueves un video de la destrucción de un sistema antiaéreo autopropulsado cañón misil Tugunska de Ucrania en la zona fronteriza de la provincia rusa de Kursk, según lo que está diciendo Avia.pro. El ataque se llevó a cabo con un dron merodeador Lancet. Las imágenes muestran que el objetivo fue alcanzado con éxito. Tugunska está diseñado para proporcionar protección tanto diurna como nocturna a los regimientos de infantería de los tanques contra aviones, helicópteros y misiles de crucero a baja altitud en todas las condiciones meteorológicas. El ejército ruso derribó 18 vehículos aéreos no tripulados ucranianos durante la noche del 3 de octubre. Los sistemas de defensa aérea y de guerra electrónica rusos interceptaron y destruyeron 18 vehículos aéreos no tripulados, dijo el Ministerio de la Defensa ruso. Según el departamento, los drones fueron derribados en varias regiones del país, incluyendo las regiones de Belgorod, Boronés y Rostov, así como sobre el Mar de Azov. Como aclaró el Ministerio de la Defensa, seis vehículos aéreos no tripulados fueron destruidos en Belgorod, seis más fueron derribados en Boronés, incluyendo la aldea de Hanna, donde los drones atacaron un depósito de petróleo y provocaron un incendio. Cinco drones fueron interceptados en Azov, en el Mar de Azov y uno en el cielo sobre Rostov. En las últimas horas se conoce que Argentina pretende buscar el restablecimiento de la soberanía sobre las Islas Malvinas en disputa con Gran Bretaña. Argentina reiteró su intención de buscar el restablecimiento de la soberanía sobre las Islas Malvinas, territorios en gran disputa con Gran Bretaña, así lo afirmó el canciller de Argentina, Diana Mondino, al comentar el reciente acuerdo entre el Reino Unido y Mauricio sobre el retorno al control de la República Insular del archipiélago de Chagos en el Océano Índico. Según Mondino, el ejemplo de la transferencia del archipiélago de Chagos muestra que las disputas internacionales sobre la soberanía pueden resolverse diplomáticamente. Argentina pretende utilizar este precedente para retomar las negociaciones sobre la devolución de las Islas Malvinas a su control. Las Islas Malvinas siguen siendo objeto de una larga disputa territorial entre Argentina y el Reino Unido. Las Islas ubicadas en el Océano Atlántico Sur están bajo el control británico de 1833, lo que ha provocado repetidas protestas en Buenos Aires. En 1982 se produjo un conflicto armado entre ambos países, conocido como la Guerra de las Malvinas, que terminó como una victoria británica, pero Argentina no renunció a los reclamos de estas islas. Tras la reciente captura del vacío ucraniano de Ubledar, Rusia intensificó los ataques este jueves contra Kurahove en el este de Ucrania y continuó los bombardeos en zonas residenciales de todo el país invadido. Mientras Kiv atacó con drones la base aérea rusa de Bonos y Gleps para defenderse de las bombas aéreas guiadas. La ciudad de Kurahove, situada a unos 23 kilómetros al norte de Ubledar, probablemente es el próximo objetivo de Rusia en la región oriental de Donetsk, según los analistas militares ucranianos. La ciudad ha sido objeto durante mucho tiempo de asaltos mecanizados rusos, pero la conquista de Ubledar significa que Rusia podría emplear más fuerzas para atacar Kurahove mientras se amenaza con avanzar hacia ella desde el sur, indicaron los analistas. El enemigo trata de abrirse paso hacia Kurahove. A cualquier precio, fue lo que escribió el jueves por la mañana en un canal de Telegram, un conocido bloguero militar y oficial de las Fuerzas Armadas Ucranianas conocido como Alex. Según este funcionario, tanques y vehículos blindados rusos intentaron avanzar hacia Mansiliamnivka desde Gostre ese mismo día. Staliznav Murianov, oficial del batallón Aydar, señaló que las fuerzas rusas destruyeron, aunque los defensores ucranianos señaló que algunas de las fuerzas rusas fueron destruidas, aunque los defensores ucranianos también perdieron posiciones en la zona. Kurahove y Pokrofs, según Ucrania, fueron los principales objetivos de Rusia este jueves, con 18 y 20 asaltos lanzados contra ellos, respectivamente, de un total de 73 ataques a lo largo de toda la línea del frente de Ucrania, confirmó el Estado Mayor del Ejército Ucraniano. Mientras tanto, la retirada de Ucrania de Ucrania ayudó a minimizar las pérdidas entre sus defensores, reveló la 72ª Brigada del Ejército. Los heridos fueron evacuados, por supuesto, esto es una guerra y hay algunas pérdidas, pero al movernos para otras posiciones, minimizamos, dijo el oficial de prensa Arseniy Prilipka al medio de Radio Svodoba. En las últimas horas se conoce que Ucrania atacó una base aérea en Rusia. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania reveló a los medios ucranianos que sus drones atacaron la base aérea rusa de Borosigleps en la región de Boronés este jueves. Los drones del Servicio de Seguridad de las Fuerzas y Operaciones Especiales de Defensa atacaron almacenes que resguardaban bombas aéreas guiadas, así como aviones Sub-35 y Sub-34, depósitos de combustible de aviación, es lo que está diciendo la fuente Ucrifor, al aludir a un aeropuerto utilizado activamente por Rusia para atacar territorio ucraniano. Las imágenes satelitales de la base aérea compartidas por analistas de inteligencia de fuentes abiertas confirmaron la presencia de numerosos incendios cerca de ella con informe de explosiones compartidos también en las redes sociales rusas, con información que hasta ahora se está presentando la EFE. De otro lado, Zelensky visita la región ucraniana de Sumy, región fronteriza con Kurs. El presidente Volodymyr Zelensky ha declarado que ha visitado la región septentrional de Sumy, donde Ucrania lanzó en agosto una importante incursión en la vecina región rusa de Kurs. Hoy he comenzado mi viaje a la región de Sumy con una reunión con nuestros soldados que estaban luchando en la región, defendiendo nuestras regiones fronterizas y todo el estado, ha dicho a través de Telegram. En las últimas horas Rusia dice haber causado más de 20.000 bajas a Ucrania en la región de Kurs en la semana. El Ministerio de Defensa de Rusia ha cifrado el viernes en 20.200 bajas el número de personal caído del enemigo en los casi dos meses que dura la operación del ejército ucraniano en la región fronteriza de Kurs. Además, según el mando ruso, Ucrania habría perdido en Kurs 135 tanques y casi 1.000 blindados, 165 piezas de artillería, 33 lanzaderas de misiles, incluyendo 8 Himars, 6 MLRS de fabricación estadounidense. Solo durante la última jornada, el ejército ucraniano sufrió más de 305 bajas en esa región, ha señalado Defensa. En las últimas 24 horas, las fuerzas rusas se enfrentaron a nueve brigadas ucranianas y repelieron dos contraataques enemigos en las cercanías de las localidades de Lyumivovka, Olgopka y Plejobo, la última de las cuales se encuentra a poco más de 10 kilómetros de Shusha, el principal bastión tomado por los ucranianos en la región. El ejército ruso también lanzó durante la última jornada ataques contra las reservas enemigas emplazadas en la región ucraniana de Sumy, causando bajas en las filas de la 12ª Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Rusia cifró así en 44 soldados ucranianos que se entregaron en la batalla de Uledar. Ha cifrado este viernes el Ministerio de la Defensa de Rusia. En 44 los soldados que han capitulado y se han entregado en la batalla por el control importante del bastión Uledar en la región oriental ucraniana de Onex. En su parte semanal, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha elevado a 83 los ucranianos apresados por las tropas rusas en los últimos siete días de combate en diferentes sectores del frente. Rusia y Ucrania canjearon 230 prisioneros de guerra en agosto y otros 206 en septiembre, con la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Ucrania está informando del deceso del jefe de seguridad de la central ocupada, según Kif, de Zapurilla. La inteligencia militar ucraniana informó este viernes del deceso de Andriy Korotky, jefe de seguridad de la central nuclear de Zapurilla, en la ciudad ocupada de Nergodar, a quien Ucrania acusa de crímenes de guerra, colaboración e implicación en la represión de los ucranianos. Korotky habría caído tras la explosión del coche en que viajaba, según ha explicado un comunicado a la dirección principal de inteligencia del Ministerio de la Defensa de Ucrania. En Rusia lo han tomado como un ataque terrorista. Según dicho texto, el coche en el que viajaba el jefe de seguridad de la central nuclear de Zapurilla, comunicado que está emitiendo Kif, Andriy Korotky, explotó hacia las 7 de la mañana en la localidad temporalmente ocupada de Nergodar. La inteligencia ucraniana acusaba a Korotky de ser un colaborador implicado en la organización y ejecución de crímenes de guerra y la represión de los ucranianos bajo la ocupación. Rusia ha destruido la mayor parte de la infraestructura de la ciudad de Pokrox. Según un funcionario local, ha destruido el 80% de las infraestructuras críticas en Pokrox, un centro logístico clave en el este de Ucrania, a medida que las tropas de Moscú han avanzado. Según ha contado este viernes un funcionario local, Seyri Doriak, jefe de la Administración Militar de Pokrox, ha informado que las fuerzas rusas están a unos 7 kilómetros de la ciudad, que se encuentran a una intersección de carreteras y un ferrocarril, que lo convierte en un importante punto logístico para el ejército y la población civil en la región oriental de Donetsk. Las fuerzas rusas han centrado algunos de sus asaltos más duros en las últimas semanas en Pokrox, lo que podría permitir consolidar y avanzar en la línea del frente en la región. El enemigo nos está dejando sin electricidad, sin luz, sin agua. Nos preparamos para el invierno, por así decirlo, ha dicho Doriak en la televisión nacional. Víctor Orbán, presidente de Hungría, insiste en defender sus contactos con Rusia y China para negociar una paz en Ucrania. Víctor Orbán, primer ministro de Hungría, país que preside este semestre el Consejo de la Unión Europea, ha defendido este viernes los contactos que mantuvo con Rusia y China sobre una negociación de paz con Ucrania sin haber consultado a sus socios comunitarios. Cuando asumimos la presidencia rotatoria de la Unión Europea, era inevitable que dejáramos claro, partiendo de una postura cristiana, que trataríamos de hacer algo por la paz en Ucrania. Por ello, nosotros tenemos una misión de paz, ha afirmado en declaraciones a la radio pública COSUC. Pocos días después de que Hungría asumiera el pasado julio la presidencia del Consejo de la Unión Europea, Orbán inició una gira diplomática por Moscú y Pekín sin haber consultado previamente con sus socios comunitarios, lo que causó malestar en muchas capitales europeas. Tras los encuentros con los presidentes de Ucrania, Zelensky, de Rusia, Putin y de China, Xi Jinping, Orbán creó la etiqueta de misión de paz para referirse a esos encuentros, mientras los líderes de la Unión Europea aclararon que el primer ministro no dirige ni representa la política exterior de los 27. Orbán aseguró que ni Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022, ni Moscú tiene la voluntad de paz y ha asegurado que su misión durará todo el semestre. El primer ministro añadió que si la comunidad internacional no hace nada, todo seguirá igual, por lo que propuso crear una situación que conduzca a las dos partes hacia las negociaciones de paz.